El 8 de marzo es el día oficial de la conmemoración de los derechos de las mujeres. En Sonson, una semana entera estará dedicada a reconocer la igualdad de género. La Semana de la Mujer Sonsoneña, que se conmemora por acuerdo municipal desde hace ya varios años, tendrá diversas actividades para este 2020. Empezamos el 8 de marzo, que es un domingo, con una santa eucaristía a las 12 del día en la catedral. En esta eucaristía resaltaremos las mujeres que a lo largo de la historia han hecho mucho por Sonson, ya sea a través de la cultura, la educación, a través de las comunidades del empoderamiento y se va a resaltar el valor de las mujeres. Ya el día lunes vamos a ir a las instituciones educativas porque allá van a realizar un mural. Este mural llevará el lema que lleva esta Semana de la Mujer Sonsoneña, que es Soy Generación Igualdad. Igualmente, el lunes, el 9 de marzo a las 7 de la noche, se estrenará el performance Renaceres por el grupo Sala de Espera Teatro, a cargo de Juan Diego Ramírez Loaiza. El martes, a las 10 de la mañana, se llevará a cabo una toma de medios de comunicación. Luego, el miércoles, tendremos un taller de empoderamiento de las mujeres. Este taller lo va a patrocinar Coabejorral, va a ser en las instalaciones del centro de convivencia a las 3 de la tarde. Ya el día jueves, 12 de marzo, nos iremos para San Miguel, Adanta, Jerusalén. Allá estaremos los días 12 y 13 conmemorando el mes de las mujeres sonsoneñas, porque igual Adanta también es parte de nuestra región. Diferentes organizaciones y, por supuesto, la Mesa de Mujeres del municipio son quienes estarán realizando las diferentes actividades que buscan conmemorar los derechos femeninos. El 8 de marzo, digamos que no es una celebración, se ha entendido culturalmente que ese día se festeja o se celebra, digamos más que todo con las parejas, pero lo que queremos realmente resaltar desde la Mesa de las Mujeres y desde los proyectos que trabajamos realmente con empoderamiento es recordar la importancia que tiene ese día, no como algo para celebrar, sino para conmemorar. No es una celebración, porque al celebrar estuviéramos como haciendo una fiesta por un suceso trágico que pasó hace muchos años. Al conmemorar se recuerda la muerte de esas mujeres que murieron realmente luchando por la reivindicación de los derechos. Es recalcar que no es el día de la mujer por ser mujer y entonces que hay que llevar rosas y regalos, porque se ha vuelto un día muy comercial y no, no es un día comercial, es un día para resaltar los derechos y como ya lo decías, no es un solo día ni un solo mes, es a lo largo de todo el año, de toda la vida, de una historia larguísima, de conquistas. Para finalizar la semana de conmemoración, el día viernes se realizará el taller vivencial a cargo del consultorio psicológico y el sábado 14 de marzo, como cierre, habrá la feria de servicios en la plaza principal de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Gracias!